Miren, no es un avión, no es un pájaro, no es nada, es Butch que le gusta estar en el techo. Le encanta al cabrón estar ahí arriba. Y miren, o sea, tiene que escalar todos esos leños para llegar ahí. La verdad es que como hay muchos gatos en la casa, yo supongo que tiene un complejo de gato o algo así el cabrón. Parece que ya volteó a ver. ¡Butch, bájese de ahí! ¡Butch, no eres pájaro, bájate! ¡No eres un pájaro, ya entiéndelo! Mi amor, ya, entiéndelo, no eres un pájaro, eres un pellito muy hermoso y precioso.